Alumireg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumireg, línea Modena, A30 y Rotonda. Alumireg, atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo. 4-754-2705. Monteagudo, 1353, Villalín. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable. Que te solucione el problema. Electrónica Yurcov. Es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad. Decodificadores de TV. Componentes. Martín Fierro, 5987. Villa Bosch. Teléfono. 4-844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcov. www.electrónicaYurcov.com.ar FM Líder 104.5 Fin de Espacio Publicitario Especialidad Yurcov.com.ar Desde ahora y hasta las 14 horas Somos Efímeros Y en esta primera hora La auspicia Fénix Bruja Agente Oficial Movistar Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo andás? Epa, se me mezcló. Operador, se me mezcló una voz. Salió una voz en off. Sí, salió una voz en off. Operador, ¿qué está pasando? Nombre y colegio. Bueno, no sé. No sé. Yo me callo y dejo hablar. Hoy tenemos compañía Y espero que sea parte del staff. Ah, sí. Es la primera incursión En este medio tan lindo que es la radio. ¿Se quiere presentar como un personaje O se quiere presentar como en la vida real? ¿Tu nombre? Mi nombre. Juana de Arco. Che, que bien conservada que está Juanita. Sí, lo que pasa es que está colorada Viste, se puso colorada Por el tema de la hoguera y todo eso Que el calor le... Claro, por eso el color sí Soy colorada. Ah, es colorada. Soy la colo, así que... Ah, no sé. Ah, es la colo. No sé, por eso... Soy la colo. Sí, puede estar tenida. No, pero es la manera de chequear Porque... No, 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 yo te preguntaré Te preguntaré en tal caso No, pero no hay nada. Nada. O sea, no. No. Incomprobable. Incomprobable. O sea, sos una colorada Incomprobable. Claro. Bueno, ¿qué le decimos? ¿La colo, entonces? La colo, sí. Queda como... Hola, colo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenida, colo. ¿La semana? ¿Cómo fue? Bien, bastante aceleradita, pero bien. Ah, aceleradita. Ya, aceleradita. Bien. ¿Tuviste alguna alegría? No, después. ¿Después va a tener una alegría? ¿Qué sabés vos? Sí, antes no se pudo. No, pero después te cuento. Ah, bueno, está bien. No, no, porque, viste, si va a tener una alegría, no va a tener una alegría, ya sabrá. Después te cuento. No sé por qué vos tenés que estar inmiscuido en este tema. Sí, no, ve lo que... Sí, está bien. Inexplicable. Sí, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Desde la operación técnica, Pablito Martínez, que hace posible que nosotros hagamos esto y digamos las boludeces que decimos. Esto, justamente. Esto. ¿Podés levantar la mano, Pablito, hace un gesto? No, no, ya la levantó. No la veis, no la veis. Sí, estoy mirando la pared. Me pusieron acá, lo tengo acá, a la izquierda, de costado. ¿Dónde está la cámara, Pablito? ¿En la nuca? No, tenés las dos cámaras. No, ahora me va. Bueno, mirá los videos, pero hace como una cosa redonda, así aparece y desaparece. Ah, sí. Pero saluda a esta y que te voy a saludar a esta. Saludá, Colo. Allá, mirá, ahora. Allá, la otra. Ahí está. Saludalo a él. ¿Qué se roba? ¿Cómo andás? ¿Así es? Así. Sí, mucho bla, bla, mucho bla, bla. Sí, bla, 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 bla. Después te doy. Bueno, tengo para decir alguna cosa que se me mezcló, pero no es el momento de decirla. No es el momento de decirla, pero se me vino... porque me imaginé algo y no. No te quedes, no te quedes después. No, 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 porque... No hay que guardarse nada, eh. No, no, no. No, no, no me lo estoy guardando. Me estoy recordando qué es lo que hubiera dicho cuando hizo bla, bla, y nada. ¿Ah? Y después... Bueno, no, 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 no es el momento. Tampoco el horario. Eh, tampoco... ¡No, y menos el horario! Y menos el horario, y menos el horario. No, no se puede. Bueno, a ver, vas a venir siempre, vas a estar siempre con nosotros, vas a hacernos compañía todos los sábados. Y eso va a depender de ustedes, que les guste, y de la audiencia. Ah, la audiencia se da cuenta que no existe. Nos gusta a nosotros, listo. ¿Cómo que no? No, el tema es ese. El tema es ese. Saber nosotros si vamos a contar con tu presencia. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y después la gente sabrá. Si me escuchan, no me escuchan. Si cambian diario, claro, porque hablas vos y para ahí bajan. Están esperando que termine, y levantan, y suben. Y suben y bajan, y suben y bajan. Y se me está cruzando la imagen, suben y bajan. Suben y bajan. Sí. Estoy como... Sí. No, no, mejor no. No, mejor no digo nada. Y no leas. ¿No leo? No, no leas. Leelo para vos. No leas. No tengo que leer. Sabés que no leo igual, ¿eh? Ah, ¿no? No. Ah, bueno, mejor. Igual no leo. Solo lo que te marqué. No leas en voz alta. Lo que dice del refrigerador. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién es? Porque iba a terminar así. Yo iba a decir, bueno, ahora mucho bla, bla, y después vas a terminar como un heladero. Y después terminás como un heladero. Claro, pero no digas... Pero vas a ver por qué heladera. Yo sí, sí, porque heladera. ¿Dónde guardás la carne? Adentro. ¿Y lo huevo? En la puerta. Por eso yo, viste, se me cruzó esa imagen. Se me cruzó la imagen del refrigerador. Pero no lo quise decir. Vos también. Pero no estás diciendo nada que no sea cierto. No, no, obvio. Sí, sí. La heladera tiene la carne adentro y los huevos en la puerta. Este, pero bueno... Muy bien, sí. Muy bien. Muy bien. Ah, le gustó. ¿Te gustó? Le gustó. Sí, más o menos. ¿Te gustó la carne en la puerta? La carne no, cualquiera. Por red. No, tampoco cualquiera, no. No, lo dije al revés. Digo que te gustó la carne adentro. Siempre que esté adentro está bien guardada. Claro, claro. ¿Y los huevos en la puerta? ¿Y los huevos en la puerta? ¿Y los huevos en la puerta? Claro. Como el portero. Los testículos son igual al portero. ¿Por qué? Porque los dos golpean y no entra ninguno. Pero... Ay, boludo. Estamos de arrancando. ¿Por qué se lo tenía? ¿Te acordás que yo lo tenía como...? Yo no sé por qué estamos hablando de este tema. Ustedes se fueron. Yo dije que no iba a decir nada y ustedes ya arrancaron a hablar. El tema pasa por otro lado. Che, murió Prince. Prince. Sí, sí, la bajaste de golpe, te digo lo que dice. Murió Prince. Sí, sobredosis, ¿eh? No, no, no vengamos acá con que naturalmente... No, no, sobredosis. Sobredosis. Bueno, aparte, a ver... ¿Tenemos algún tema de Prince? Tengo uno que... No, no hace falta. ¿No hace falta? No, ¿sabés por qué? Porque tuve en algún momento un negocio, una boutique y hacía desfiles... No me digas que pasó la música de Prince. No, no, y uno de los desfiles, el primer desfile que hice, entraba un negro con una rosa, ¿no?, en la mano, caminando por la pasarela y el tema de Prince estaba de fondo. Sí, es el único que se le conoció, además. Es un temita lento... ¿En qué está sonando? A ver, ya te voy a decir, no, no, ya te voy a decir, no sé si es este, justamente, pero me recordó... No, no es esto. Bueno, pero igual Prince no tiene una discografía, a ver, ¡uh!, ¿cuántos éxitos? No, no, no. Porque era una música media... hacía una música media rara, media escondida, no tiene historia musical. No... Si vos tenés que hablar de Prince, lo tenés que relacionar con algunos shows, no sé, por ahí, el que más resaltó, el que más se habló, el que más estuvo dando vuelta, fue uno de los que presentó en Estados Unidos, y era, yo creo que de la década del 80, que tampoco había explotado Prince. Yo no sé si, no, creo que nunca explotó, nunca tuvo una relación con la música como otros, por ejemplo, no sé, puedo nombrar mil, Kenny Rogers, por ejemplo, qué sé yo, por ahí, también dentro de ese estilo, medio country, medio soul, medio... Sí, mezcló un poquito todo, ¿no? Sí, y no... pero nunca explotó, no tuvo... no hay una... vos decís, a ver, qué disco de Prince fue premiado, qué disco de Prince fue... No sé, en esa década, en la década de los 80 había mucha música, y por ahí, no sé, Roxette, por ahí, también. Sí, le tocó competir con Michael Jackson. Con Jackson, no, pero no, no sé, y a las pruebas me remito, a ver, el Bebe Contempomi, de TN, que sabe un montón de música, ¿eh? Está en el palo, por lo menos. Claro, cuando... cuando da la noticia, ¿no? Murió Prince, bueno, listo, murió Prince, de fondo, un... Un tema de Prince. Un tema de Prince, y bueno, que la música está de luto, qué sé yo, y murió. O sea, no hay, no se puede hablar de una gira de Prince, de algún premio de Prince, no se puede, porque no hay. Sí, debe haber. Sí, pero no es importante. No es, claro, no. No es importante, no es importante. Entonces, como no es igual a la música que a mí no... Prince a mí no me gusta, lisa y llanamente. No me gusta, no me gusta esa la música, no... Es muy... para componer, para ejecutar, para moverse, muy egocéntrico. Me hace acordar a Cristiano Ronaldo, me asocio con eso, para que te des una idea como... Como, como, como lo tengo a Prince. Sí. O sea, no, no te va. No. No te va ni te viene que haya... Murió Prince. Murió Prince. Es lo mismo que decir, se separó tan biónica. Claro. ¿A quién le importa? ¿Tan biónica? Eso, se separó también. ¿Qué es tan biónica? ¿Tan biónica? Sí, que la prima de la mujer biónica, el nuclear. ¿Qué es tan biónica? ¿Vos sabés algo de tan biónica? No, he escuchado algunos temas, pero en sí el... ¿Temas? ¡Ah! Capaz que es una banda, me jodé. Mucho de la banda no sé. Pero lo que escuchaste de tan biónica, ¿te gustó? Algunos temas, sí. No todos. Algunos temas, sí. ¿Los dos o tres que hay? Los más conocidos. Los más conocidos que tienen. De los tres que tienen. ¿De los tres que tienen, cuál te gustó más? De los más conocidos. No, no le sé los nombres, sinceramente. Pero de los más conocidos, sí me gustaron. Sí, porque también es una música de... Va, música. Es popular, es como un villancico de Navidad. ¿Vos decís? No, yo no... La verdad, a mí me hablaste de eso y no... No, tan biónica. Digamos que... Sí, sé que había un tema. Y he visto, he visto. Pero de la misma manera que... He visto que las... Hay señoritas que están sufriendo mucho. ¿Por qué se separó también? Porque se separó también. No, no, sí. Hay de todo, ¿eh? Lloran, gritan. Se hace estúpida. Es tan biónica. No son los Rolling Stones. Pero no importa. Si es para ellas, es lo más. Y tenés que entenderlo. Sí, ya sé que es lo más. Es lo más deplorable e inescuchable. Para vos, para vos. No importa si hacen buena o mala música. Es para vos. Las chicas tienen otro gusto. Si a las chicas les gusta, tenés que aceptar. Tenés que aceptar los gustos de los demás. Hay gente que tiene ídolos. ¿Vos cuántos ídolos tenés? Uno. Tres. Bueno, uno o tres. Tres. Tres ídolos. Tres ídolos. Bueno, pero no en la música, ¿eh? Yo me refiero a ídolos en general. En la vida, en el deporte. ¿Tenés ídolos? Sí. Bueno. Hay gente que no los tiene. Sí, no, pero tampoco, tampoco... No los tiene. Yo no tengo ídolos. ¿Por qué no tenés ídolos? Porque no considero que haya alguien que sea ídolo. Pero ídolo. Ídolo es algo que alguien o algo que te gusta mucho, ¿no? Tampoco es idolatrar, idolatrar, como hacen las estúpidas estas, que lloran y que se rajan la vestida. Pero eso es un rato, después se olvidan de eso. ¿Qué se van a olvidar? Sí, es un rato. Lo más triste, lo más triste, es como las chicas de Sandro, que con el tiempo perdura el gusto y siempre van a amar a Sandro, ¿está bien? Pero... O como las chicas de Arjona. Por ejemplo. Por ejemplo. A ver, decime... A ver, Colo. No, no, no. La estás apretando, la estás apretando. No, cuando yo la aprete. ¿Quieren que me corra del medio? Cuando yo la aprete. No, digo, porque por ahí yo... Porque siento una vibra por acá adelante. Arjona. Arjona. Decime qué pensás de Arjona. ¿Qué sentís cuando lo ves Arjona? Del poeta Arjona. ¿Qué siento cuando lo veo Arjona? O cuando lo escucho. Si en algún momento lo tengo enfrente, me lo apreto de una. ¿Ah, sí? Ah, pero a ver. La jeta que tiene me encanta. Bueno, pero... Voy a empezar. El tema es, ¿qué te gusta de Arjona como hombre? Y yo te pregunto, ¿qué te gusta de Arjona como compositor? Olvídate. Se cuenta que lo canto yo lo que canta él. ¿Te gusta algo de la música que él hace, de lo que compone, o te gusta él como tipo? Las dos cosas. Ah, bueno. La música me encanta. ¿Le das? Sí, ya te dijo que sí. Si lo tengo enfrente, sí, pero al frente no lo pienso. Lo agarro. Claro. ¡Claro! Se me va timidez, se me va todo. ¡Apa! 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 ¡Arriba el koala! ¡Ah, sí! Y después tenés que mandar un abogado para despegarla. ¡Ah, sí! Ahí está. Tengo para... ¿Cuántos suspiros una vez que lo tenés? Todos los que salgan. ¡Claro! ¡Opa! ¡Opa! Ahí viene... Ahí viene... Viene en cadena la cosa. ¿Viene en cadena? Sí, sí. Viene en cadena. Tengo para... ¡Uy! Me están llevando un terreno que no quiero, ¿eh? Me están llevando un terreno que no quiero, tengo para... Pero no voy a decir nada por ahora. No sé en qué momento lo voy a decir, pero... Pero está ahí. Sí, está acá. Encima está acá. No solo acá, sino que está transcripto a un papel. Olvidate de Arjona. Sí. Otro. Otro intérprete musical. A ver, si vos querés saber en qué escala está, no está ni del 101 con el chinchón para abajo. Hay 100 antes que vos, igual que esto es así, bancátela, loco. Lo único que podés decir, Arjona, tomá, chupá. ¿Por qué? Porque no la tiene al lado, nada más. Claro. Pero la tengo yo, ¿viste? Arjona, tomá. Y le podés decir, cuando lo veas a Arjona, ¿sabés qué le podés decir? Que me chupé. Y ya está. Arjona, ¿y qué otro? Abel Pinto. Ah, bueno, Abel Pinto es... No, no, si se va a hacer decir que a vos también te gusta Abel Pinto, como hombre... No, Abel Pinto, a ver... Ella está hablando como hombre, papá. Vos estás preguntando como hombre y ella te contesta como mujer. No, bueno, no, no, pero no. A mí me gusta como intérprete. Compositor y cántel, intérprete. Pero ella no está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de eso y de eso. ¿Entendés? ¿Vos estás hablando de Abel Pinto como hombre? Sí. No, como músico. ¿Y como hombre? No, como hombre, Arjona. Me quedé con Arjona. Otro como hombre, aparte de Arjona, digamos que esté dentro del mismo nivel, un escalón más arriba, más abajo, pero ahí... No. No hay. No hay. Choría de Arjona. O sea, no hay... No hay. No hay. Olvidate. Otro que en el mismo... Un escalón más abajo, pregunté. Bueno, dice que es un escaloncito, uno puede saltar. Claro. Un escalón más abajo... Te bancas un escalón medio. Y después dije, no, debería ser un escalón más arriba para que te pongan el pedestal. No. No. No existo. No existes. A eso me quería referir. Bueno, listo. Gracias. No, este... ¿Viste qué linda semana tuviste? No, sí. No, ¿y cómo va a terminar? Sí termina. Sí. Sí termina. Sí termina. Eh, porque ahora, ahora viene la... Estaba pensando en comprar alguna entrada para Dolor Jona. Bueno, hacé lo que quieras. No la coloco más. No, la entrada no. Che, todo esto te cuento para que vayas sabiendo. ¿Esa es la música de dónde? ¿De tu celular o la música que viene de fondo? No, esta es la música de mi celular. Ah, bueno. Eh, no, digo para que... Uy, qué linda música que estoy escuchando de fondo. Te cuento que nosotros estamos en una hora auspiciada por Fenix Group. Empresa líder en telefonía celular. Si querés cambiar tu equipo, incluso si tenés problemas con tu compañía. Recordá, Fenix Group te lo soluciona en 48 horas. Llamás a un teléfono y conservando tu número pasás a Movistar. Ellos son agente oficial Movistar. No tenés que moverte de tu casa. Un simple llamado. Consultá, incluso por si dudás de lo que decimos nosotros. El teléfono es 11-418-916-08. ¿Lo anotaste? No. Te lo digo otra vez. Si querés hacer portabilidad de tu línea celular, llama a Fenix Group al 11-418-916-08. 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 El último tren a Londres y se me está mezclando con mi celular también. Fenix Group a Yerla. Estemos escuchando a la Electric Light Orchestra del año 1979 del álbum Discovery de Último Tren a Londres. Un tema que acá dio muchas vueltas, se escuchó muchísimo la revista Rolling Stone en Argentina en aquella época. música, a pesar de que había mucha música, en los 80, mucha música disco, mucha movida de este tipo de música, pegó en ese momento, pegó muchísimo acá por lo menos, y llegó a vender más que Love Trilogy que era un álbum disco de Donna Summer, llegó a vender más la Electric Light que Donna Summer en Argentina. En ese momento, igual después... Sí, no, después después hubo las diferencias, porque la Electric medio que desapareció, Donna Summer siguió grabando y por ahí produciendo y demás. Pero este álbum fue uno de los de la Electric que tuvo más éxitos, no era característico de la banda tener tres cortes en el mismo álbum, y este álbum Discovery tuvo cuatro, cuatro sencillos, cuatro cortes que se ubicaron bien en los charts mundiales. La revista Billboard lo puso en el puesto, creo que dos o tres, como algún más vendido del momento, del año, no, ni de la década, no del año. Pero bueno, a todos no te lo recuerdo, es el último tren a Londres, Electric Light Orchestra. Sí, fue... en los boliches explotaba, explotaba cuando se escuchaban ellos, por lo menos en esa época. No sé si después perduraron en el tiempo, con alguna otra cosa, pero este tema por lo menos... No, no, a ver, hasta hace muy poco, en el año 2011, 2012, sacaron una recopilación, un compilado, que estaba bueno, eran 14 temas, recorriendo un poco la discografía y la historia de la banda, pero ya no grababan, sino que eran recopilaciones. En el 2015 estaba nominado para el premio Grammy por este laburo y al final, no, no lo ganaron. Bueno, te cuento, esto también lo auspició Fenix Group. Y te cuento algo, siempre facilitándote todo lo que sea telefonía celular. Antes te mandaba un promotor, ahora tenías un teléfono celular para comunicarte, pero si ya ni siquiera querés gastar la llamada celular, tiene una línea directa en la cual vas a poder hacer tu portabilidad, tu mismo número, sin cambiarlo, para la empresa que te va a dar los beneficios. Y es Movistar, ellos son agente oficial Movistar. Y el teléfono es 11-68-30-4831. Me lo repetís porque ese es nuevo. Ese es nuevo, no lo anotaste, ¿no? Portabilidad Fenix Group. ¿Me repetís el número? 6-8-30-4831. ¿Me repetís el número, por favor? Tomá, Coló, a ver cómo te sale el número. Este, el grandote. El grandote. 11-68-30-4831. Más lejos, más lejos desaparece. Si querés lo ponemos en la pared, el cartel, la próxima. ¿Te animás a leerlo de la pared? Sí, está bueno. Pero escúchame. ¿No querés mis anteojos? No, tengo los míos, no porque no los saqué. Están durmiendo los míos. Coquita. Porque no se quiere poner anteojos. Y le queda lindo. No sé, chancha con camiseta. No, 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 porque, ¿sabés qué? ¿Sabés por qué te digo? Porque, de verdad, si los necesitas, ponételos. Porque acá no nos vengan bien. No, el color de tus anteojos me gusta. Sí, y sí. Son muy llamativos. Y yo soy así, ¿viste cómo somos las estrellas? Es un color, a ver, diría, así, ¿no? Es un color así, macho, macho, macho. No. No, no, macho menos. Macho, claro. Macho menos, no es tan así, guau, qué color de anteojos. Claro, que te miras de ese, este macho. Es un marco, sí, es como un, ¿cómo te diría? A ver, una, espera, te voy a buscar una expresión. Un goloso. ¿Cómo, cómo, cómo? Ser un goloso, ser un recurrente receptor de órganos. O una cosa así, para no ser gay. Voy a leer un mensaje. No, color violeta. Voy a leer un mensaje textual. Textual. Hola, soy Alicia de San Martín. Y mi ídolo, hablando de ídolos que voy a leer. Ah, sí, sí. Ah, bien, mirá. Podría ser un coso. ¿Tenés ídolos? Y mi ídolo es Omar. Muy bien. Esa voz sensual que tiene. Pero, pero, ah, pero me pone colorada. ¿Me podés mandar un beso? A comerla. ¿Con esa voz? Sí. Que me mojo toda. Te mando un beso. Gracias, Alicia. Estoy con mi hermana Lorena y los... Lorena. Sí, estoy con mi hermana Lorena. Sí, esperá, 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 no siga, no siga, no siga. Déjame, esperá, y las... Déjame. Sí, claro. Claro, una cosa es una, un beso. Ya no estoy para así. O sea, yo la voy a pasar bien. ¿Está bien? Alicia, Lorena. Que se junte. Le doy la derecha a nuestro operador. Es mucho. Es mucho. Sí, ya para el momento es mucho. Ahora si querés leer el mensaje. Pero ya te quería advertir que... A ver, yo la paso bárbaro, ¿eh? Bomba. No sé si voy a... Las primeras diez minutos. No, no, yo la puedo pasar bomba un rato largo. Yo. Particularmente, egoístamente diría. Ahora. A ver si me pega la nena, la prima... Pará. No. Ya está. Estoy pisando los 44, no te olvides. ¿Cuántos años tenés vos? ¿A quién le preguntás? 19. Es una nena. La colo tiene 19 años. Menos mal, por un rato no es estupro. Sí, por un ratito. Es tu problema ese. 19 ya es consentido. No sé si consentido... ¿Te puedo decir consentido común o consensual? De calcular, consensual. Ah, y no sé. No sé, tendría que preguntar a ambas partes para ver si es consentido. Claro. Claro, porque no sé. Tuyo seguro. Ni neces... O sea, ni te tengo que mirar para... No. Claro. Ahora yo... Si me tomás el pulso... Sí. Te das con él. Sí. Te das con él. Sí. Listo. Ahora... Después me duermo. ¿Me puedo mirar para la izquierda para ver la cara a la colo? Sí. A ver si es consentido. Sí, es consentido. Colo, mirame, por favor, girá, que te voy a mirar ahora fijamente para ver si es consentido. Sí, me hizo así con la cabeza. Se hizo la que no, pero cabezó. Le presionó el cabezazo. Sí, sí, y consintió con la cabeza, sí. Es consentido. Es consentido. Sí, bueno. Es más o menos. Los Felicinton. No sé. ¿Se van a filmar para que yo aplado algo o lo van a hacer? Si vos querés. No, no, yo... Material film y guay, no sé. Ah, bueno. Bueno, ustedes sabrán. Estamos en YouTube, ojo. Nos están viendo a los ojos. Y nos están escuchando también. Y nos están escuchando. Che, ¿hay algo para decir en el programa o vamos a volver a... Me parece que sí, hay mucho para decir, ¿eh? Por ejemplo... Hay mucho para decir. Ejemplo, voy a correr las cosas porque tuve que... Al sacarme el abrigo... Por ejemplo, a ver, esta semana como yo te venía diciendo mientras viajábamos para la radio... Apa. Sí, no, no, siga, 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 tengo para... Esta semana fue muy particular en lo que tiene que ver con alguna movida que hubo en Costa Salguero, ¿no? Y me doy cuenta que además de los periodistas y panelistas que son todos expertos en... En drogadicción. En drogadicción. En drogadicción y saben cómo son, cómo se hacen y cómo se manufactura y bueno, todo eso. Además, hay una serie de estúpidos a los cuales me dio gusto contestarles a través de nuestra página o Fímeros Online. Me dio gusto contestarles, ¿no? Una tarada que dijo... ¿Por qué suspenden la fiesta? Si... Que se arreglen los que se murieron, ¿no? Me parece que... Estúpidas como esta... He leído dos o tres. Algunos otros que por ahí están defendiendo alguna postura que los aleja de la... Un poquito de la realidad, a mi manera de ver. Sí, está bien. No es necesario ir drogado a escuchar música electrónica. Tampoco es necesario ir borracho a bailar. Sin embargo, para aquellos que no saben, es una costumbre que tenemos hace un tiempo. Con las previas, digamos. Que está enquistado en nuestra sociedad. Y los padres, y muchos, muchos padres, aplauden la previa, ¿no? La nena, el nene, los amigos, la facultad, qué sé yo, hicieron una previa y después se fueron a bailar. Claro. En esa previa, por ahí, corrió una cantidad de alcohol que no los lleva bien puestos a bailar, por ejemplo. Después son los mismos que se arrancan las vestiduras cuando el nene aparece con el Lamborghini, muerto dentro del Lamborghini, o salió con la novia con el Mini Cooper y está muerto y qué sé yo, ¿no? Son los mismos. Son los mismos que aplauden y que van al super a comprarle la bebida para... Sí, yo no haría en este caso una diferencia ni de Mini Cooper ni de Lamborghini porque puede ser en un Fiat 600, puede ser en un camión, o puede ser hasta caminando. No, 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 pero te digo, yo te digo Lamborghini porque la gente que hablaba, o sea que la gente que aplaudía a ese tipo estaba en un estrato social. Claro, eso es, claro. ¿Entendés? Yo me refería a otra cosa, sí. Porque del otro lado también hay. En todos lados hay, mayor o menor medida, todos hacen una previa a donde vayan. Claro, de la previa salen un montón de cosas y no salimos bien. O sea, los chicos no salen bien a... no entran bien a un boliche, ya entran con un grado de alcohol en la sangre que sabemos, todos sabemos. O sea, no es que se ignora, todos sabemos. Que cierto grado de alcohol te da un poquito, te desinhibe un poquito, pero a muchos se gana el descontrol. Claro. ¿Sí? Digamos que no es la copa de vino que te recomiendan a la noche para tomar. No, no, no. No, no, yo estoy hablando de otro tipo de bebida. O sea, no es necesario tomarse 25 Dr. Lemon para ir a bailar. Porque no lo disfrutás. O sea, vas a bailar a divertirte. No a que te saque un pato vica a los 20 minutos que entrate porque se te ocurrió hacer quilombo. Sí, y se tienen que ir todos con vos porque si te fuiste vos se van todos. Se van todos. Entonces, eso existió siempre. Y va a seguir existiendo. A ver, Pergolini dijo algo que también fue polémico, ¿no? La música, sabemos que en las fiestas electrónicas hay éxtasis. Se sabe. Todo el mundo lo sabe. Se sabe que aquellos que van a una fiesta reggae se fuma marihuana. En el rock también hay marihuana. Y algunas veces cocaína. Pero todo depende de cómo lo maneje cada uno. No vienen y te dicen te ponen una 9 milímetros en la cabeza y te dicen fúmate un porro. No. Tiene que ver con la voluntad propia de cada uno. O sea, yo voy a conciertos de rock y si hay gente fumando. Yo no voy a fumar porque no están ni fumar. No. Fumá, qué sé yo. Matate, negro. Date vuelta. ¿Qué me importa? Te correré, te ayudaré a salir, te daré agua, no sé. Pero yo no fumo. No, no, no está el... No, tampoco te vas a poner Pastor Jiménez a hacer una arenga ahí. No, seguro. A ver, querés fumar, fumá. Querés ir borracho, andá borracho. Querés salir borracho. Es su vida, ¿no? Pero se sabe que en esos encuentros hay. A ver, yo voy mucho a conciertos de rock. Y el olor a marihuana, a ver, sabemos desde siempre. El problema es cuando no hay olor a marihuana. Claro. Ese es el problema. Cuando no hay olor a marihuana. Cuando no hay olor a marihuana. El descontrol lo provocan los mismos jóvenes. O sea, y no es generalizado. Porque alguien me dijo que no tengo que hablar ni decir algunas cosas. No, no, esto no es general. O sea, no le pasa a los 20.000 pibes que fueron a bailar, que fueron a escuchar música electrónica. Le pasó a 10. Entonces, tenemos la suerte de que es una minoría. Sí, que habría que también manejar, ¿no? Pero hay 5 pibes. 5 pibes muertos. Claro, ese es el problema. O sea, le decimos pibes. Había, hay gente, un abogado de 35 años, hay gente de 26. Sí, sí, igual hay gente joven que no tiene por qué haber pasado por... Está bien, pero no tienen 14 ni 15 que por ahí, si te hablan y te quieren convencer y vos podés decir que sí porque querés ganar un... Un espacio en el grupo o algo, lo que fuere, ¿no? Pero sos profesional, tenés 35 años, sabés lo que haces. La familia no sabe, no contesta. Pero está bien, ya es un adulto hecho y derecho y sabe lo que hace y si lo hizo porque quería hacerlo y se acabó. Seguro, a ver, no... Lamentablemente no le salió como quería que le saliera. Claro, no hay que tomarlo desde otro lugar. Yo he escuchado a familiares que no sabían qué tipo de fiesta era. Algunos pensaban que era una fiesta, una reunión de amigos. No. Me parece que hay que estar mucho más cerca de los chicos. Sí, bueno, el de 35 ya no era ningún chico, ya hacía lo que quería. Había ahí un menor que sí, que tenía 17 años, creo que por ahí viene el cachengue. Que tampoco tendría que estar ahí adentro, ¿no? Claro, porque justamente por ahí va a venir el cachengue, no por lo demás, sino porque... no porque murieron, sino porque había un menor dentro de la fiesta. Debe ser que de la única parte donde se podrán agarrar. Lo que pasa, habría que informar un poquito más y conocer un poquito más de los casos que se han dado en el mundo. Sí, pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué hay que informar? Cómo salir, no cómo entrar. Te explico. Por lo que escuché, empezaron a dar tutoriales de cómo se hacían las pastillas, qué contenían, con los gramos. Digamos que si vos vas, ya sos un experto en el laboratorio con el tutorial que te están dando. No, seguro. ¿Me entendés? Entonces, lo que hay que tratar es de... no es que no hay que informar qué tiene o con qué formular están hechas o qué es lo que contienen, que creo que es un cóctel. No están diciendo hasta la cantidad que podés tomar y que no. No es un tutorial para saber. Ahí está, ¿cómo lo ves? Esos son tutoriales que le dan solapadamente a la gente para que sepan qué es y hasta dónde tienen que tomar, que tampoco está regido por ningún instituto ni ente de salud. Simplemente es uno que agarró y dijo, mirá, yo estoy haciendo estudios y analicé esto y contienen tanto y se consiguen y se puede hacer de esta manera y te... Pará, loco, dejá de dar tutoriales a la gente para hacer... Le estás enseñando cómo hacer la pastilla casera. pareme un poco porque, a ver, la gente grande lo va a hacer si quiere, lo va a consultar si quiere, se la va a tomar si quiere, pero le estás dando a un pibe que a lo mejor a una piba que quiere incursionar en algo y dice, uy, mirá, la voy a poder hacer. ¿Viste? Le incentivás a hacer una gilada. A eso me refiero. Los tutoriales, chicos, métanselos en el culo. ¿Está bien? Enseñen a cómo salir, no cómo entrar. Lo mismo donde dicen, sabemos dónde se consigue tal o cual cosa, si ustedes miren y lo filman y todo. Están dando las coordenadas de dónde hay que ir a buscar la cosa y el que no lo sabía, ahora lo sabe. Y va a ir porque no es que erradican después de la filmación. Entonces, no... ¿Cómo están los pibes hoy? O sea, vos tenés... 19 años, no puede tener pibes. Así, grande, digamos. No puede tener pibes adolescente o un adolescente. No, no, no. O sea, yo observo y están algunos demasiado descontrolados, no tienen control de parte de los padres, digamos, entonces hacen lo que se les canta. Y siempre con la mentira de atrás. Entonces, ahí es donde terminan, como terminaron este chico, por ejemplo, de 17. Al no haber cómo es comunicación con los padres, si él hubiera dicho dónde iba, quizás no le pasaba. se podría haber drogado, pero no a la medida de provocar su muerte, claro. Sí, es complicado. Es complicado. Es complicado. Yo no, tampoco sé, no es que sepa cómo hacerlo. Lo que sí sé es que dejen de dar tutoriales de cómo se hace y dónde se consigue, dejen sin hinchar la pelota. Esta gente no sabía dónde estaban los chicos, lamentablemente. No sabían. Eso es al margen, eso es más social. ¿Sabe lo que es una fiesta electrónica? No. ¿Sabe lo que es el éxtasis? No. Me parece que hay que informarse. Una cosa es informar. Tenemos un, acá nos informa Pablito que tenemos un oyente, no sé si quiero opinar de lo que estábamos hablando o decir. Hola, hola. Hola, ¿quién está ahí? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Juan Pablo, mi nombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Juan Pablo, no Juan. Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien. Me puede decir Juan, si querés. Ahora sí. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien. Bueno, yo llamaba porque quiero opinar sobre lo que están hablando sobre las fiestas electrónicas y las drogas o el éxtasis. Sí. Y sobre todo cuando escuché la parte que Roberto hablaba sobre las menciones que había en las publicaciones del Facebook de los comentarios desafortunados de algunas personas. Sí. Bueno, adelante. estamos para escucharte y podés decir lo que consideres. Bueno, en rigor de la verdad, dentro de mi opinión, las fiestas están armadas pura y exclusivamente para la venta de drogas. Es lo que iba yo a decir lo que había pasado en... Pura y exclusivamente. No es que arman una fiesta y que hay infiltrados para vender drogas. Es todo un complot entre el que arma la fiesta con el que vende las drogas. Perfecto. Sí, lo comparto, lo comparto. Quiere decir que todas las personas que van a las fiestas un 80% puede ir engañada porque va a divertirse sabiendo de que le pueden ofrecer drogas y un 20% va a preparar a drogarse. Sí, yo creo que... Porque se puede ir a la fiesta a drogarme. Sí, sí. Y voy a disentir acá con un comentario que hizo Roberto hace unos minutos en el aire que dice que cuando se va a una fiesta reggae se va a fumar o que se puede fumar. Es muy diferente a que se arme una fiesta reggae para vender marihuana a que se arme una fiesta reggae para divertirse y escuchar música y que sea la onda fumar. Ni fumo marihuana yo ni tomo esta si desde luego. Pero son dos cosas diferentes. En las fiestas que se hacen en la costanera se arma público exclusivamente para vender drogas. Claro. Pero no pasa solamente acá en Argentina pasa en el mundo. Hace muy poco Creenfields cuando se hizo en Londres había dos empresas que se dedicaban y esto no se comentó ni lo sabe no salió a la luz porque tampoco hubo muertes. Pero había dos empresas que se dedicaron exclusivamente una empresa a la bebida y otra empresa a las pastillas. Estaba consensuado con la organización de Creenfields. Sí. Bueno, pero estamos hablando de normas que muy probablemente estén habilitadas y la gente sepa y las autoridades y las leyes y las normas y demás la habiliten. Acá no está... No, 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 no. No estaba habilitado. Se supo después que terminó la fiesta. Ah. Porque había en los hospitales en los principales hospitales de Londres había mucha gente intoxicada con drogas sintéticas. Por eso salió la luz hubo una investigación y demás y le impidieron hacer el segundo día y el tercero de Creenfields en Londres. Así que, bueno, noto que diste tu parecer e incluso marcaste la diferencia en algo organizado en algo que puede ser casual. Seguro. No, 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 no. Lo que yo dije de la marihuana y con las fiestas o con un encuentro reggae es que la gente que concurre sabe que se puede fumar. O sea, no es que hay alguien... No está preparado para que... No es obligatorio fumar ni adentro te venden. No, no, desde luego. La gente que va a las fiestas electrónicas también sabe que te van a ofrecer pastillas o que te puede drogar. El punto está de que la fiesta está armada para vender drogas. Claro, claro. el encuentro reggae, y por ahí cuando... Yo voy a ver algunos conciertos. Bueno, les agradezco que me dieron la posibilidad de salir al aire. Muy bueno el programa. Muchas gracias, Pablo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias por llamar. Bueno, este... Todos saben que pueden hacer un llamadito a la radio. ¿Trajiste coso? Sí. Esperé un poquito que le voy a decir que me diga los teléfonos a la Colo. Dale. Es Colo, los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. El de arriba es para que salgan al aire. Bueno, si querés salir al aire tenés el número 47535433. ¿Y si querés mandar un mensajito? Y un mensajito al 47540507. ¿Me repetís el último? 47540507. Muy bien. Decime a mí que te repite el último. Repetime el último. Siete. ¡Recto! Es el lindo número, ¿eh? ¡Sí! El siete, el sesenta y nueve. El setenta. ¡No preguntes! ¡No preguntes! ¡Ja, ja, ja! ¡No preguntes! ¡No preguntes! ¡No preguntes! ¡No preguntes! ¡No preguntes! ¡No entendes! ¡No preguntes! ¡No preguntes! ¡Gracias! 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 Light Orchester, confusión del año 1979 del álbum Discovery, como te comentaba recién, elegí los tres temas de la electric por esto, por la particularidad que tiene que, a ver, no son tantos temas, pero en realidad tiene 5 o 6 temas que fueron éxitos. Además premiados, fue puesto número 4 y 5, Estados Unidos, Reino Unido, y después a punto de entrar al Salón de la Fama, no pudieron, por lo que vos acabas de decir antes, que vendió más Michael Jackson que la electricidad, pero estuvieron a punto de entrar al Salón de la Fama, un buen laburo de la banda. Hablando de Inglaterra y todo eso, ¿te puedo tirar una efeméride? ¿Cómo no? Si querés tirar, podés tirar, vos también, si querés tirar cualquier cosa. Colo, no sé, a vos te hablas, yo voy a decir lo que tengo en la efeméride, vos, no sé. ¿Qué te animarías a tirar? No, no digas nada. No. Mejor no te contestes. No, no le tires con eso, no, ya se calentaba, la cola le iba a tirar con un control. No, no, está bien, te pongás nerviosa, Colo, es una forma de decir, de dejar del hombre. Escuchame, este... ¿Efeméride? Sí. Retomando un poquito el hilo... Retomando el hilo del programa, tenemos una efeméride, 1564. No, no, ey, ey, ya estamos, ya, ey, 1500. ¿Sabés quién nació? ¿Quién? Un día como hoy. ¿Quién? William Shakespeare. William Shakespeare. Shakespeare, ¿ese era músico? No, ese, si tocaba, no sé, si era músico, no sé. Era, sí, un poeta y actor teatral, el chaboncito, pero escribió cosas grosas, digamos que... William Shakespeare, yo lo asocio a una calavera en la mano, eso es chupi o no chupi, that is the question. Exactamente, este, sí, si querés, pues te lo digo en castellano, pues ya lo dijiste en inglés, si no yo lo iba a decir en inglés, pero como ya lo dijiste en inglés, yo te lo voy a decir en castellano. ¿Lo tenés a William, este, Colo? No. Lo único que, William Morris, sí. Si yo te digo Hamlet, por ejemplo... Hamlet, sí. Hamlet, lo tenés a Hamlet. Ahora maestro de Shakespeare. ¿Eh? ¿O no? Sí. ¿Y dónde dijo? ¿Eh? En Hamlet. En Hamlet lo dijo. Es lo que vos dijiste, ¿te lo digo en castellano o no te lo digo? Decime en castellano. ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. He ahí el dilema. Ah, te la cambié. Sí, a mí se me viene la imagen. Esto es en el acto 3. Sí, es el acto 3, que es el más fuerte de la obra de Hamlet, el acto 3. Es un poco el nudo y donde empieza a desencadenarse la tragedia. Sí, y justamente porque él no sabe si vivir en esta vida de mierda, mostrándolo y no siendo muy poético lo que digo. Hay una versión de Hamlet que hizo, había que verla. Yo creo que la vi una sola vez y me gustó, que hizo Alfredo Alcón. Ah, sí, acá la hacía Alfredo Alcón. Muy, muy, muy. Todo ese tipo de cosas la hacía Alfredo Alcón. Muy buena, muy buena. Sí, será muy buena. A mí Alfredo Alcón siempre me pareció sobreactuado. Sí, era más de teatro. No, 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 pero no. Tenía las maniacas quebradas. Al margen de eso porque ha hecho de Fiolo en alguna... Los Siete Locos, un papel de la puta madre Era buen actor, es una persona que sabía de qué se trataba Yo particularmente lo veía muy sobreactuado Igual que Oscar Casco Oscar Casco también, sobreactuaba Oscar Casco, no sé, no lo tengo, no te olvides que yo piso los 44 No sé, Oscar Casco Pisaste los 44 y te quedaron... No, me quedan cómodos ¿Cuántos años tenés vos? 19, ¿no? 19, sí ¿Cuánto cumplís los años? ¿Cuándo cumplo los años? No contestés con otra pregunta, Colo Contestá bien, no dudes, decíle la verdad No sé si es mala costumbre o qué Pero me preguntás algo y yo respondo con una pregunta Nunca contesto directamente lo que preguntas ¿Cuándo cumplís años, Colo? ¿Importa eso? Bueno Bueno, te decía, un capo este muchacho Su vida fue media extraña Hay gente que dice que en realidad no escribió estas cosas Que la escribió otra persona Que, bueno, que se las dieron a él Una juventud Y una adolescencia Que vivió de fiesta en fiesta Muy complicado también Sí, sí Pero lo atribuía a lo que él tenía adentro Él decía que hacía todo eso Para olvidarse de la mierda que tenía adentro Sí Vivía una cosa así Incluso este... Este... Williams No sabían si decirle que era... A ver Se dudó en su momento De que fuera Este... Muy hombre así Sí Se lo dijeron aparte Sí No sé qué terminó Pero bueno Ha tenido de todo Una historia bastante Y tengo más, ¿eh? Tengo Romeo y Julieta Tengo Telo De las cosas que ha escrito Como para desarrollar Apenita hace un poquitito Pero no sé cómo estamos No, estamos al borde de la tanda Estamos a tres minutos de la tanda Entonces ponemos un poquito Pero es como la tanda Ninguna música Porque a esta hora la auspició Phoenix Group ¿Sabías que...? Sí, por eso Escuchamos un poquito de música Y vamos a la tanda Y tenemos que dar... Después terminamos ¿Seguro? Sí Bueno Que ponga la... Curate a la música Dale Dale gas Que se nos va ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! FM Líder 104.5 Comienzo de espacio publicitario Sindicato de empleados de comercio C de San Martín Sindicato de empleados de comercio C de San Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel, Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar Sindicato de empleados de comercio C de San Martín Junto a los compañeros mercantiles, siempre Un futbolista para ser veloz tiene que correr en puntas de pie Enseñanza individual de fútbol Eduardo Filippetti Ex estudiante de Casero Comunicate al 1562-1969-16 Torneos hay muchos Los mejores de 5, 6 y 11 Se disfrutan a pura emoción en el Cruz Irse Constituyentes y generar paz Comunicate con Mariano al 1555-14-0935 www.catenaccio.com Y va tu transporte y tu tranquilidad Irándolo se ofrece como chofer Todos los registros Celular 1541-56-1461 El municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento medido por mensaje de texto Ahora, desde tu celular podes activar el estacionamiento con un SMS O también podes comprar crédito en un comercio adherido Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas y mejora la seguridad vial Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido Ingresá en www.sanmartin.gov.ar Sigamos cambiando San Martín Nuestro lugar Estudio jurídico, doctores, sencial, ocampo, vilaplana y asesoros Te brinda un amplio asesoramiento Temas asesorios, danos y perjuicios Y temas laborales Responsabilidad absoluta Y sencillos inmediatas Acordar, entrevista previa a los números cuarenta y siete, cincuenta y dos, sesenta y seis, cincuenta y siete, o cuarenta y siete, cincuenta y cinco, setenta y dos, ochenta y cinco Estudio jurídico, doctores, sencial, ocampo, vilaplana y asesoros Estamos a asesorarte FM Líder ciento cuatro punto cinco De espacio publicitario Específico Bueno y así Continuamos Sí, continuamos y finalizó el auspicio de Fenech Group Empresa líder en telefonía celular Que te facilita mucho más que las otras Tus cosas, ¿por qué? A ver, ¿querés hacer la portabilidad porque estás cansado de tus otras empresas? Pásate a Movistar Ellos son la gente oficial Movistar Te solucionan el tema en cuarenta y ocho horas ¿Y sabés por qué? Porque con un simple llamado de teléfono Hacés tu portabilidad sin moverte de tu casa Los teléfonos son 11-4189-1608 ¿Anotaste? Llama, consulta 11-4189-1608 Y si por esas cosas no tenías el crédito y querés quemarte como se quemó Roberto con el mate Que le dije que estaba caliente No putea porque está en radio pero se está agarrando Bueno, continuamos con Fenech Group Y Fenech Group tiene ahora algo mucho más directo que es su línea directa Y es el 11-6830-4831 Te repito por si no anotaste el teléfono y querés consultar No gastes ni siquiera línea de celular Llama al 6830-4831 Directamente llamás, hablas con ellos Te solucionan el problemita de portabilidad en cuarenta y ocho horas Muy bien, le damos No, esperá, porque tengo que decir que si nos nombran al programa Tienen una atención en caso de hacer la portabilidad con ellos ¡Qué bien! Una cerveza Hay una birra, no sé, un alfajor, no sé, algo Bombones, un gramo de flores Un caramelo chupado Un palito de la selva Un palito Un palito Pero van a tener una atención con ustedes si nos nombran a nosotros Así que muchas gracias Fenech Group por auspiciar nuestra primera hora de programa Un palito de la selva o un palito en la selva ¡Eh, más o menos! Ahí estamos Casi, casi ¿Qué es? ¿Un palito de la selva o un palito en la selva? Y como al cliente más le guste Eso queda la opción del cliente ¿Y a vos cómo te gustaría? ¿Un palito de la selva o en la selva? En la selva En la selva Hablando de selva, porque, viste que dice Che, acabo de leer ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo acabo? Estamos hablando Acabo de leer algo que Lo voy a ¿Te vas a explayar en lo que leíste? Sí, hay una foto que tiene una inscripción y de fondo Nuestra querida provincia de Entre Ríos Sí Y bajo el agua, ¿no? Sí Fer Pereiro Es quien Quien suscribe Dice Cinco drogadictos Interesan más que una provincia Me parece que está fuera de lugar Esto sí está fuera de lugar Bueno, el tema es este Yo iba por otro lado Me sacaste un poquito de tema Porque hablaste de la selva Hablaste de palito Y yo Qué lindos ojos que tenés Gracias, Robert Gracias, gracias ¿Me pones? Ay, sos uno Mirá Sos re loco Me lo decís adelante de la col Me lo decís adelante de la col Estábamos solos y nunca me lo dijiste Te animaste porque está la col Sí, me desprendí Pero será posible Bueno Después sigo con lo que iba a seguir Sí, porque se me complicó Porque hablaba de la selva Yo quería Porque iba a hablar de ¿Qué? De los colegios Mejor depilado que con selva Ah, eso Vos sabés que había Hace dos sábados Que a mí me tiene mal Sí ¿Por qué? Que no Te tenés que depilar No, sí, yo me depilo Ah, no, no No, por eso me depilás Te depilás o te afeitás Ah, guarda, guarda No es lo mismo No es lo mismo ¿Cuál es la diferencia? Depilarse y afeitarse Y mucha Depilarte durás tiempo Que queda más suave Afeitarte No, durás Hoy, al rato Colo Colo, repetime Repetime eso Queda más suave Así Pero repetimelo Si te depilás Queda mucho más suave Más lindo ¡Epa! ¡Epa! A mí me gustó Me gustó el tono Le estás dando un lindo tono A la conversa Sí, como tiene que ser Claro, sí, sí Depilado Más suave Más suave Muy bien Al final del programa Empezamos a patinar Sí Digo El efecto colis El colis Si querés te digo Más o menos De qué se trata Sí El efecto colis Expone la respuesta De un comportamiento De un mamífero Antes de sus relaciones sexuales Con una O con varias parejas Sexuales Por supuesto Se le llama Período Refractario Que no es El ladrillo Digamos Pero Fijate que tiene que ver ¿Por qué? Es el tiempo Que necesita En recuperarse Entre una relación Y otra Tras la eyaculación ¿Está bien? Ahora ¿Qué quiere decir esto? Eso Traducímelo ¿Eh? Porque la colo También quedó mirando ¿Vos querés saber El periodo refractario Que te interesa ¿Le interesa el periodo refractario? No, ya me parece Que quedó Con la eyaculación No, no, no Lo que dijo él El periodo El periodo No es el periodo El periodo Colo Colo Este ¿Por qué? A ver Porque dice así Psicológica y biológicamente ¿Vos sabés qué? El tiempo de recuperación Es menor Cuando el acto sexual Va a realizarse Con otra pareja Claro que sí Con una nueva pareja ¿Qué quiero decir? ¿Vos estás con tu pareja? Claro ¿Uno? Claro Uno Y hay un periodo Entre ese y el otro Que puede ser Un minuto Una hora Una semana Un mes No sé Lo que dura Tu periodo refractario ¿Está bien? Ese es el periodo refractario Claro Lo que dura Después de la eyaculación ¿Cuánto tardas En volver? Hasta que vuelva A levantar la cabeza Claro Hasta que vuelva Una erección Para poder tener Una relación sexual Ahora ¿Qué pasa? Si no tenés erección Una relación sexual No, no Podés tenerla ¿Qué tiene que ver? Al menos Que sea Una lengua No Y bueno Si el vigor Va a mengua Avante con alguien ¿Por qué? Porque Una relación sexual No tiene que ver Nada que ver La penetración No es fálica La relación sexual La relación sexual La pueden tener Personas Hasta el mismo sexo Que tengan o no Algún elemento fálico O no Y este Si vos tenés Una relación sexual Con una mujer En algún momento Te voy a decir Dario, flaco Ya está A ver ¿Qué es lo que tenés? Está bien Mostrame lo que tenés Lo que viste Lo que sentiste ¿No tenés más nada? Tu relación sexual ¿Y cómo hacen la lesbiana? Que no necesitan A veces Un falo Como para Gozar Y a veces no Y están bien igual Y tienen relaciones sexuales O sea A eso me refiero ¿Qué es más placentero? ¿Una lesbiana O un falo? ¡Ah! ¡No! No estábamos hablando De otra cosa ¿Qué es más placentero Para una mujer? ¿La penetración O La lengua? Ah Eso varía A la mujer Claro ¿Varía a quien lo haga? Prefieren más La penetración Y no Pero vos En una relación sexual Vos la penetración Las dos cosas ¿Las dos cosas? Sí, sí, obvio O sea No te conformás con una sola No O sea que sí o sí Tiene que haber penetración Sí o sí o no Sí, no Claro Sí, no No es necesario Depende del momento No es necesario Decía un amigo No es necesario Depende Del momento Claro De la calentura Del momento Claro Ahí la cola expresó Sí Bien Del momento Bueno ¿Esto qué quiere decir? Si me pinta Dale El periodo refractario Es este que Entre una relación El periodo refractario Es este mate Que dura dos horas Porque está muy caliente ¿No? Te dije que estaba caliente Cuando te lo dejé acá Está caliente ¿Te acuerdas que yo respiraba? Ella no Bueno El tema es así El periodo refractario Es lo que dura Entre la Es el espacio Es el espacio Que terminas una relación Y empiezas otra Y empiezas otra Si es con la misma persona El periodo refractario Es más largo Si cambias de monta Digamos Se hace más A ver Entras a trabajar Unas endorfinas raras Que no sé De dónde vienen A ver chabón Ponete Atento Un culín diferente Sí Sí Acá Está incentivo Pero esto es No es del hombre Es animal Eso cuando tenés la edad De la cola 19 años No, no Pero igual Igual es animal No es que Hay otra edad Bueno Pero si el periodo refractario Te dura Dos, tres días Capaz cambiando de monta Te dura un día Y no dos o tres Claro Es el periodo Y después de la semana Y después de la semana Igual Terapia intensiva Claro Sí Sí, no sé Oye eso Bueno O sea que ya sabemos Lo que es El efecto colish ¿No? Que es esto de la El tiempo El tiempo que dura Dura El tiempo que dura Dura Hasta que Vuelve a aparecer El amigo Pero si se cambia Si se cambia de pareja Ese periodo Se acorta mucho más ¿Sabes cuánto dura? ¿Sabes por qué se acorta? La explicación biológica Se debe a que Ante la posibilidad De una nueva relación sexual Con una pareja distinta Los niveles de dopamina Ahí está Esa es la que hay que Dopamina Se incrementan ¿Qué es dopamina? Ahí está Biológicamente es esto Dopamina Si vos tenés dopamina Bueno, me da dopamina No, no La dopamina ya está en uno Es biológico No es como la insulina Que te la podés intentar Ah, no sé Le preguntamos al farmacéutico ¿Tenés dopamina? ¿Tenés dopamina? ¿Cuánto necesitas? 60, 70 en poco Mira, con que me des Para dos minas Dopamina Listo, es suficiente ¿Para qué más? Dopamina Dopamina ¿Cuál es tu frecuencia? Dopamina Mi periodo refractario Es como el ladrillo Mantengo el calor En la parrilla Incluso después de haber comido el asado ¿Y cuál es tu periodo refractario? ¿Cada cuánto? No, la mujer no tiene periodo Ninguno de periodo refractario Si no se atrapa nada Es algo que no se puede decir ¿Por qué no se puede decir? Che, crucense el mate Tóquense la mano Yo miro como un pelotudo Acá en el medio ¿Por qué? ¿Por qué no se puede decir? Porque es que No te tenés que enterar Cuál es el periodo refractario ¿Vos le vas a decir ¿Cuál es el periodo refractario tuyo? Ah, pero se da cuenta Bueno Mira, sí Cuando tiene cara de lástima Dice, bueno, voy a dormir Bueno Lo del periodo refractario En los animales Ella es más frecuente Que en el hombre Y el ser humano Socialmente Como se dedicó a la Entre comillas Monogamia Pero En realidad Se prefiere Tener relaciones Con distintas Parejas Y no con una sola Esto es De un sistema animal ¿No? No un sistema hombre Ni social hombre Un sistema animal O sea que es natural Eso es natural Así es Que después socialmente El hombre haya hecho otra cosa Se haya dedicado a la monogamia Y demás Pero Es natural Porque es animal No podríamos Tampoco Hacer lo mismo Digamos Digo O sea Poder se puede Los organismos Los organismos son diferentes Son diferentes Sí, exactamente Exactamente Aunque estaría bueno Y por qué no Y claro que sí A las vecinas La vas poniendo en hilera Hablando de hilera Después tengo las parafilias ¡Gracias! 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 ¿Qué tema? Temazo, eh John Lee Hooker una versión de Johnny Rivers esto tiene que ver con con la admiración que tenía Johnny Rivers con Hooker John Lee Hooker en realidad es un eximio ejecutante de guitarra y hacía unos blues en algún momento estuvo ligado al clan King y bueno, era un eximio ejecutante de guitarra este es un temazo, ¿no? Johnny Rivers decía que John Lee Hooker era un poco lo que lo que él había mamado de chico, ¿no? porque era en la casa de los abuelos los abuelos de él, escuchaban mucho blues y bueno, John Lee Hooker tenía tenía eso que era diferente y que le gustaba, entonces cuando pudo y cuando llegó tuvo esta genialidad, ¿no? lo presentó en Bahía y compañía acá cuando estuvo la canción mirá vos no, la verdad que la letra no, como dice Rivers la letra por ahí no tiene nada que ver con con lo que siento, ¿sí? tiene que ver a los que entienden la música, ¿no? lo que sale de la guitarra claro es eso, es el mensaje de la guitarra porque lo demás es una alabanza es una es como en un momento de la de la letra se escucha a John Lee Hooker pero tiene que ver con con la admiración que él tenía con con Hooker nada más que eso y y los arreglos y demás que hace con la guitarra dedicados enteramente a a este personaje está muy bueno, muy bueno subímelo un poquito, Pablo bailar así, ¿no? un pasito yo lo he bailado en un lugar era un tubulio en esa época molino rojo se llamaba el Molino Rojo el Molino Rojo el Molino Rojo hay que ver en Francia no, no molino rojo no, no molino rojo molino rojo José Zipada lo he bailado quince minutos y porque había una apuesta a ver quién si, si, si quién se bancaba y éramos cuatro o cinco si, quién se bancaba a los quince minutos porque si las chicas no cantaban entonces ibas cambiando de palito claro y algunas bailaban y otras eran madera terciera. La primera que bailé es los quince minutos. Me pones eso grande y se ponían plenos, porque eran de madera. Lo metí, lo metí. Lo he bailado quince minutos y en esa época al bailarlo completo era. Si, pero aparte la musiquita te lleva. Hay momentos armoniosos. Podías marcar el impaso y el momento que podías explosar y hacer alguna magia. Pachanga. Lo conoces Pachanga? Oh si, Pachanga bailaba. Pachanga bailaba al lado mío. La última no podía bailar. Era decepcionado bailando. Decía cosas como que que hacen acá. Agarraba a domina y bailaba ahí. Sí, sí. Bueno, esto era John Lee Hooker. Temazo, che. Temazo. A mí me gusta. Me gusta Patiola. Che, metí lo del Lenny. Me gustó lo del aerosol y el Lenny. Y justo si te golpeaste dijiste bueno... Esta tarde, 16.15. No perderse, eh. Juega el campeón. ¿Sabes qué? Un amigo me dijo lo mismo que me decís vos. Hoy juega el campeón. Le pregunté ¿quién? Y derrapó como loco. Se quiere matar. ¿Qué dijo? San Lorenzo. Nada, un pelotudo. Pero derrapó mal, viste. Ya está. Ahora ya está anotado en el libro Guinness. Nunca más. La cuestión que hoy juega Huracán. ¿Lo conocés, no? ¿Cómo? Hoy juega Huracán. Hoy juega Huracán, el clásico, eh. Huracán San Lorenzo. ¿Cómo es el que le gritaba al jugador? Che, cuatro, a vos no te conoce ni tu vieja. Te llaman a almorzar y te dicen, cuatro, vení a comer. Ya que hablaste de fútbol tengo... Hoy el clásico con San Silencio. Y el martes por Copa Libertadores en el Duco con el Atlético Nacional. Bueno. Vos sabés que hay algunas cosas que le grita la gente en la cancha, ¿no? Que son... Son graciosas. A mí, por lo menos, me resultan graciosas. Porque tienen una impronta y tienen este... Es el lunfardo de la teuna. El lunfardo de la teuna. Claro. Y este... Capaz que para otro no le resulta de esa manera. Pero decirle a uno que pega patada y dice, si este pega y este se va a tener una media cada color y se caga patada solo. Pero se lo gritan. El inolvidable, el inolvidable perfumo. Sí. Sí, sí, sí. Se ponía una media cada color y se caga patada solo. Se caga patada solo. La verdad que sí. Este... Bueno, y hay... Oscar Ruggeri. Hay... Hay un montón de muchachos que... Que sí, que hicieron las cosas fuertes, digamos, del fútbol. Hace muy poco, hay un programa en TIC que se llama Planeta Gol. Y pasan los mejores goles, las burragas, el lírico y demás, ¿no? Y le dedicaron una hora a los rústicos, a no saber los personajes. Todos argentinos, ¿eh? Sí. Ruggeri, Brau... Bueno, pero hicieron un programa justamente... Perfumo. De argentinos. Perfumo. Porque hay en todos lados. Sí, pero... Los criollos. Sí. Alguna... Alguna... Algo rústico de Dilardo, de Poletti, del Cacho Malvernado. Uno cuando... ¿Te acordás del Piojo López? Sí. Bueno. Estaba jugando en la selección. Y tiraba unos centros horribles, ¿no? Entonces no le agarraba a nadie. Le gritó a la tribuna, tenés menos centros que las Toninas en junio. No. Son pelotudeces, pero... Pasa que... Viendo, imaginando al tribunero, caliente, ¿eh? Porque hay que estar con la... No sólo con la adrenalina que lleva el jugador porque corre, sino el que está ahí también padece. Y sufre, y se acelera, y se enoja, y... Ah, yo te dije, yo te estaba comentando que te voy a... El martes en la cancha Te voy a filmar los personajes que tengo alrededor mío Siempre vamos al mismo lugar Y te voy a filmar los personajes Sí, son imperdibles Hay algunas cosas que Son dignas de ver porque son personajes A mí de verdad me divierten mucho Hay un hombre que ahora no lo veo Por razones de horario Por ahí no va Pero había uno que estaba Espinosa es el número 7 De Huracán Y Espinosa tuvo Unos partidos que venían medio Medio bajo Y le hablaba como si yo te estoy hablando a vos Nene, dejá la paja, nene Pero no le gritaba No le hablaba Le hablaba como si lo tuviera al lado Le explicaba Como si estuviera al oído ¿Cómo vas a tirar el corne? Porque no dice corne ¿Cómo vas a tirar el corne así, nene? Los voy a grabar y me voy a hacer Hablando del corne había Hay otro que dice que Había uno que estaba en la tribuna Un gordito Que le tenía bronca a uno Entonces va a tirar el corne y lo tiraba el 9 Entonces va el 9 al corne Y le dice 9, 9, 9, sí ¿Por qué no me tirá la...? ¿No? ¿Por qué no me chupá la...? Y se iba Tirá el centro Bueno Otro corne El mismo ángulo Misma esquina Otra vez El 9 va a tirar el corne Si el 9 ¿Por qué no me chupá...? El tercer corne va al 7 En vez del 9 Y dice 7, 7, sí Decirle al 9 que me chupé Lo peor es que es verdad Y yo me imagino al chabón Claro, vos te imaginás la imagen La imagen de la secuencia Y me mueve ¿Vos de qué cuadros son? Del mejor Boca ¿Para qué preguntar entonces? Al menos existimos No como otros ¿Otros quiénes? Huracán, por ejemplo No, fue derecho Fue derecho a lo singular Fue derecho a lo singular Salió con los tapones de punto Sí, salió con los tapones de punto La próxima fecha vamos con... No sé No sé No estoy en nada Racing Sí Y la otra con Boca Ah Ahí te quiero ver Boca Huracán En la Bombonera Y ahí se puede jugar algo Sí Sí Ahí se puede jugar algo Qué lástima Que no sale por televisión Porque las caras Sale por YouTube Las caritas De ahí nos están chifriando Las caritas que hace Sí Así que bueno No sé Va a ser algo doloroso seguro Sí Y si perdés Para el que pierde Va a ser doloroso Yo quisiera ver Qué lástima Que nos sale la carita Y los ojitos Como le hace como Ojalá que TV se quiebre Y que qué sé yo Sí Sí No Vos no te la vas a querer perder ¿No? No No Eso de Viste que gané Con el café adelante Poniendo el azúcar Y mirando a los ojos Nada más Nada más que eso Nada más que eso Nada más que eso Porque el otro ya sabe Lo que tiene que hacer Hace mucho que sos hincha de Boca Sí, obvio Más de 19 años No creo Será 17 años De la cuna O todavía De la cuna Yo soy Desde que tengo uso de razón Ahora ya Tiene a 19 Y sigue siendo Boca Nunca estuvo uso de razón No, nunca estuvo Qué malo que es Esa es maldad Le preguntá cuántos años Tiene 19 Ponele ¿Cómo está la historia El rojo Boca? Estamos ahí me parece Le llevamos un partido Un partido Pero va un partido arriba Sí, sí Creo que sí Creo que sí Bueno, a ver Digo sí Si alguno de Boca Me quiere llevar a la contra Me dice lo contrario Huracán Boca Huracán Boca Estamos muy desparejos Pero los dejamos afuera De una copa Ah En el mejor momento de Boca Sí Lo dejamos afuera De una copa Sí, como River También lo dejamos afuera De una copa En el mejor momento de Boca River nos gana Todos los partidos Menos los partidos finales Contra Contra el campeonato Copa Eso no ha podido ganar Le ha ganado independiente En partidos trascendentales Más que otra cosa Che, quería seguir Con este William Shakespeare Que tiene Tiene un Tiene un montón de cosas Debe de tener Tiene un montón de cosas Sí Y son todas jugosas Porque tiene ¿Vos tenés algo jugoso? Romeo y Julieta ¿Los tenés Romeo y Julieta? ¿Sí? ¿Y algo jugoso? Mate Los Montesco Los Capuletos Let me remember Things I don't know Stopping at the door Taxi-fi Walking along The railroad at night Baffled girls Dancing in the moonlight I can't hear the boat From calling me I can hear the boat Warning my road Till I'm into the dream Love to kick my feet Went down the shallow water Shoot my leg I'm talking to the back Mother Give up a fastball Give me a cold green river Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes dónde me lo compraron? En Fravega. Fravega tenía, como hoy tienen todas tarjetas, tenía un, digamos, un número que te daban como en un disquito chiquitito que imitaba a un disco. Sí, a un disco, a un vinilo. Claro, a un vinilo, a un disquito, como si fuera un compact, pero re chiquitito, con un numerito. Ese era mi número de socio. Y entonces con eso, más vinilo, ¿no? Obviamente, fui con una tía mía y me compré mi primer disco, Long Play, en ese momento, que fue el álbum de Cosmos Factory. Cosmos Factory. Sí, bueno, esto está incluido en el Cosmos Factory. Río Verde, una creación de John Fogarty. Sí. En realidad después hubo una controversia ahí con los derechos de autor, cuando vendió, porque vendió mucho. Estuvo en el número uno. Sí, sí, anduvo. Estuvo en el número uno varias semanas en los Estados Unidos. ¿Entre John y Tom Fogarty o entre... No, no, entre Tom y John, hubo una controversia comercial. Entre hermanos. Sí, comercial, por derecho de autor. Uno decía que la letra era mía, ¿no? Que es mía. Y la música, como en toda familia, cuando hay plata, no hay mucha guita. Vendieron, entre el 69 y el 71, vendieron algo así de 500.000 copias, una cosa así. Y había una regalía importante, que de venir de ser una banda del under country, resucitar. Sí, lo que pasa es que antes la gente sí compraba. Claro. Claro, era todo contante, era todo efectivo. No, pero y compraba porque no... Claro, no había internet, no había lo que pasa ahora. Acabas a piratear, no la compraba. Claro, exactamente. Antes la gente iba y compraba. Entonces, si hoy tienen, también está mucho más difundido todo, ¿no? No se difundía de la misma manera en el 69, 70, que se puede difundir ahora cualquier banda. Hoy cualquier banda que ellos quieran poner arriba, la ponen en tres semanas. Hay una empresa, yo siempre la nombro, Sony Entertainment. Sí. A ver. ¿Quieren poner a quien quieren? Parry Williams, que no la conoce ni la mamá, porque la mamá lo tuvo y lo abandonó. No, lo ponen en el número uno mundial. Número uno mundial, pero eso tiene que ver con la venta. Claro, claro. ¿Qué pasó con la promoción? ¿Qué es lo que pasa con las giras de Arjona? Arjona es muy resistido en los países de habla no hispana. Muy resistido. Sin embargo, Sony lo ha colocado en el número dos, que para un artista latino en Estados Unidos, es importante. ¿Sí? ¿Qué te parece? Es importante, pero tiene que ver con eso, con cómo se arma la gira y cómo se... Además de la gente que... Sí, que le gusta Arjona, por ejemplo. Que le gusta Arjona y que se le caen los... Se le caen la babas. Se le caen la babas. Onda Colo. Onda, claro. Onda Colo. Colo, decíte algo, no sé, ¿qué querés? ¿Querés hacer algún comentario? ¿Cómo te sentís? ¿Tu primer día? ¿Esta es tu primera vez? Sí, estoy, estoy, estoy con mi primera vez, que es buenísimo. Me encanta. ¿Te gusta? Estoy muy cómoda. ¿Estás cómoda? Muy bien. Son muy buena onda los dos, así que no. Súper cómoda. Muy bien. Muchas gracias, Colo. Que una nena de 19 años. Sí, nos diga que somos buena onda es bastante. Sí, ya es bastante. Imagínate. Yo no sé si te dice que es buena onda, porque viste la carita que pone. Yo no quiero mirar, yo simplemente escucho. Vos tenés que chequear la carita. Te dice, estoy cómoda, son buena onda, voy a decir, no, está bien. Claro, ¿qué quieren? Es una nena. Che, voy a hacer referencia, si puedo. A Romero y Julieta, porque estábamos hablando de... Aparte, dígame otro título de Romero y Julieta y después. Tenemos Otelo. Pongo saco. Otelo, tu casa, no sé. Tenemos, tenemos, para esplayarnos después de esto, porque nació y murió. Casualmente el mismo día. ¿Nació y murió? Nació un 23 y murió un 23. 52 duró. 52 minutos. Años. No, pero que sí que nació y murió el mismo día. Una cosa de loco. En la misma fecha. Diferente año. Bueno, claro, sí. Lo voy a decir, murió y murió el mismo día. Sí, duró menos que un pedo en una canasta, pero no, no, no quise decir... ¿Cuánto dura un pedo en una canasta? Nada. ¿Para vos? ¿Cuánto? ¿Cuánto pensás que dura? Yo creo que ni lo sentiste. Mi aroma, siquiera. No, ya sí sentís aromas. Sí, sí, no, ya. En medio con masquitos. Laquitos. Laquitos. Es como un polvo, claro, es un polvo de flash. ¿Cómo se sale de esto? Yo no entré. Así que salgan los que tengan, están en la salida. Voy a hacer referencia a... Sí, después lo... Sí, no, mejor, ¿no? Sí, primero porque la gente nos está escuchando y... La gente nos está escuchando. Esta obra está auspiciada por... Julie Kit. Todo en indumentaria para tu bebé. Recién nacido, prematuros, accesorios. ¿Sabés dónde nos encontrás? ¿Dónde? En Fairy Crazy. ¿Y sabés dónde queda esto? Ruta 8-9-1-4-1. ¿Sabés frente a qué hospital? Sí, eso lo sé. A ver. Frente al Hospital Bocalanda. Muy bien. Colo, ¿sabés dónde queda Fairy Crazy? Enfrente al Hospital Bocalanda, pasitos de la Terminal 78. Ah, mirá cómo se sabe. Muy bien, porque a nosotros había gente que nos comentaba eso. Sí, la gerenta de comercialización y ventas de Julie Kit. De Julie Kit, muy bien. Estaba en Fairy Crazy, en el pasillo azul, puesto 21. Vos entrás, mirás para arriba y ves las banderas de colores. Vas por la bandera azul, ese es el pasillo, local 21. Todo en ropa para bebé. Tenés un Facebook, julikidropabebe.com.ar Bien. ¿Y qué hay en el Facebook? ¿Qué hay en el Facebook? A ver, Colo, ¿qué hay en el Facebook? Y en el Facebook tenés las ofertas de la semana, las promos que hay, la mercadería nueva que entró. Ah, o sea, completita la página. Bueno, ya saben, no es necesario que estén por tener familia en el Bocalandro. Es imperdible, es imperdible los gestos, las caras, hablan más que ellos. Ah, bueno, yo te dejo que tengas el placer de verlos en directo porque yo tendría que hacer una corrida así. Después la vamos a chequear por YouTube. Ah, qué lindo. Ah, claro, ahí está. No, pero le está esquivando a esa cámara y acá tiene la nuca. Es como yo, en aquella si me da, me da de frente. A ella le da así medio de perfil, tres cuartos perfil. Entonces no se va a apreciar porque está mirando para este lado. Así que tendrías que tener vos una camarita acá, digamos, para verla bien de frente. Aunque sea personal la cámara, que no salga en YouTube, pero la vemos nosotros, que es como jugoso. Claro. Sí, para no olvidarme, los saludos permanentes. Javier Iradio de Navarro, Esteban de Misiones, Lucas Romero, que está volviendo de a poquito. Bien, bien, Lucas. Está alternando entre el juego y la vida real. Decirle a Lucas Romero que va a abrirse seguramente la guerra de reinos. O sea que nos podemos encontrar si no está en mi reino. Diego y Cecilia de Morón, de Morón, no, de Devoto. Un abrazo enorme, chicos. Claudio, abrazo, recuerdos. Para la gente de Rosario y para la gente de La Pampa. Panta Explosión General Pico. Al pasado estuve escuchando unas cosas nuevas, está bueno. Sí, el tema es que siempre me asombra que desde allí nos presten la oreja. Esto es lo que siempre... Ah, está bueno. Sí, quizás uno no dimensiona ni a dónde llega ni a quién llega. Pero sabemos que con solo que uno esté del otro lado y en alguna oportunidad le saquemos una sonrisa, nos damos por satisfechos y agradecidos en hacer estas dos horitas de programa. De verdad que sí, muchas gracias a todos, bienvenidos a los que están del otro lado y nos prestan la oreja. Los saludos también. Sí, saludos a amigas que están en Ferry Crazy, que escuchan todos los sábados. ¿Vos conocés la gente de Ferry Crazy, Colo? Sí, conozco, sí, conozco gente. ¿A quién conoces de Ferry Crazy? ¿A quién conozco? Sí. Sin dar nombres, a lo mejor no querés ver. Y amigas, amigas conocidas que tengo ahí. Amigas. ¿Saben que sos la Colo, que sos vos? Saben que soy la Colo, sí. Ah, ¿qué? ¿Dijiste que venías? Sí, sabía. Ah, muy bien. ¿Y están escuchando? Supongo que sí. No me mandaron mensajitos, así que cuando vaya les tiro las orejas. No me dejás que nos tienen que prestar la oreja que el sábado que viene nos va a necesitar. Pero sabían que venía, sí. O tirarle una. De la que menos se escucha, tirasela si querés, pero después... Ah, del lado más sordito le tiro. Claro, ahí está. Preguntarle, ¿de cuál escuchás menos? Y ahí le das. Pero no de la otra, porque viste, como unas prestan dos horitas los sábados. Entonces necesitamos que permanezcan con la orejita. ¿Y a quién más? A Eloy y a mi amor. Muy bien. Muy bien. Mandado los saludos, hechas las menciones. Eloy es tu amor. No, Eloy es el hijo de mi amor. ¿El hijo de tu amor? ¿Estás saliendo con gente grande? Porque si tenés 19 años y estás saliendo con el hijo de un chico, supongo yo que está teniendo un poco más años que vos. No le busques la boca. No, yo no le busqué ninguna boca, ¿eh? No me metás a mí en que lo amo. Yo simplemente le pregunto. Y ahora la dejé, viste, porque ni pregúntame eso. Gente, no. ¿Viste? Ni pregunta. ¿Viste que ya contesta alguna pregunta? Ni me preguntó. ¿Qué le digo? No digas nada si no querés, pero... La primera vez que me hacen barbucear, ¿eh? Ojo. ¡Eh! Ojo al piojo, ¿eh? ¡Epa, epa, epa! ¿Viste? Eso ya es algo. ¿Viste? ¡Epa! Porque ahora tiene que... Viste, tiene que manejar la edad. No, no puede. ¿Viste? Hay que manejar la edad. La edad no se maneja. ¿Tenés o no tenés? Sí, por eso. Pero vos tenés que manejar. A los 19 años tenés que manejar tu edad ahora. Sí, es verdad. Ahora no podés decir. Ahora tenés que dirigir como 19 años. Obviamente, ¿viste? Ahora tenés 19. ¿Tus comentarios tienen que hacer? No, no. Pueden ser adultos. Pueden ser adultos porque puede tener una mente adulta, pero... A ver. Hay 19 maduritas y 19 que son un desastre. ¿Vos sos un madurita? Por ahí yo soy de las maduritas. Linda madurita. Claro. Por ahí. ¿Quién dice? Linda madurita, ella dice. Linda es madurita. Si no es madurita, no es tan linda. Linda es que está durita. Claro. ¿Sabés lo que dura el amor? Sí, lo que dura el amor. Pero, che, bueno, nada. Ya hicimos la publicidad. No sé, ¿por qué no te explayaste en lo que ibas a decir de alguien? Porque te va a quedar atragantado. De alguien que dio que hablar esta semana y que con mucho gusto y beneplácito vi como personajes del actual gobierno se callaron la boca. En un momento no tenían nada que decir. Estoy hablando de Susana Trimarco. Susana Trimarco es la presidenta de una fundación que lleva el nombre de la hija, que buscó por mucho tiempo, que nunca la encontró, víctima de una red de trata de blancas. La verdad que nunca se supo, nunca se encontró. Las autoridades hicieron lo que pudieron, hablando de nuestras autoridades, cuando decimos que hicieron lo que pudieron, hicieron poco y nada. Todo lo hizo la madre, viajando por todo el país, buscando. Bueno, la cuestión que deriva en una fundación, porque se van agregando familias que sufrían el mismo problema, hasta que hoy es una fundación. A esta fundación, el gobierno de Cristina Fernández, subsidiaba. O sea, en un momento se decidió hacer por la fundación de Marita Verón, hacer algo y subsidiar algunos gastos de la fundación, porque insumía viajes, insumía trámites, papelerías y demás. Entonces, para la foto estaba bueno. Para la foto estaba bueno. En un momento en que, por ahí, las elecciones de Fuente para la Victoria no estaban bien vistas, y sumar fotitos que le haría traer algún voto más. Después del cambio de gobierno, desde el gobierno de Macri, salieron a decir que la fundación había sido beneficiada con 37 millones de pesos, y que no se supo a qué se había destinado semejante cantidad de plata. Un poco por esa guerra política del kirchnerismo con el macrismo. Y viceversa. Fueron beneficiados, no solamente con las cuentas offshore, sino que también con algunas daivas extremadamente fuera de lugar, según el gobierno de Macri. Tanto hicieron que Susana Trimarco salió a los medios aclarar algunas cuestiones, que está bien, está bien que se aclare, está bien que las cuentas sean claras y se ponga manifiesto la honestidad de algunas personas. En nuestra Argentina esto nos llama la atención, cuando debería de ser algo normal, debería de ser algo que todos, que todos, todos, desde el más poderoso hasta el que menos poder tienen. Hacer uso de la honestidad para hacer de nuestro país lo que quieren, lo que queremos y lo que predican la clase política cuando necesita un votito para llegar al sillón de Rivadavia. En un programa de televisión se hizo mención a los 37 millones y se hizo mención también a unos terrenos que el gobierno de Macri está solicitando se devuelvan. Con la presencia de diputados de Cambiemos, que estaban escuchando atentamente las declaraciones de Trimarco, Trimarco adjuntó al Ministerio de Planificación, por triplicado, todas las cuentas a partir del año 2006 al 2015. Nunca fueron 37 millones de pesos que se dieron, nunca fue una cantidad que se dio todo junto, sino que eran subsidios y a contraboleta. Es decir, la fundación gastaba 200.000 pesos, cuando no tenía más plata, tenía que rendir los 200.000 pesos en factura para que lo renovaran. Así fue como se llegó a la suma de 37 millones. Pero todo justificado. Todo justificado, todo... Y sin ningún chanchullo. Nada. Claro. Todo limpio. Cuando esta documentación se presenta a Domingo no sé cuánto, que es el subsecretario o subsecretario de Planificación, y que además había sido intendente de Tucumán. Además había sido intendente de algún departamento de Tucumán donde Trimarco fue a pedir y nunca le dio bolilla y demás. Bueno. Una anécdota dentro de la anécdota. Cuando Trimarco presenta toda la documentación, este buen hombre le dice que eso es trucho. Que a ella la... Entre esquivano público se justificó todo. Cada boleta y cada peso. Trimarco está dispuesta en un momento en las preguntas que hacía un lamentable Blancateli. Le dijo que ya estaba presentado ante la justicia el trámite para devolver 5.600.000 pesos que había depositado el gobierno de Cristina y que no se sabía para qué era. Y que ella no lo había tocado. Que todavía estaba en la cuenta. Sin tocar. Así como lo depositaron, así quedó. Porque ella dijo yo necesito actualización del Estado para hacer o no alguna obra. La plata no la quiero. Así me la den ahora, no la quiero. Y tampoco quiero los terrenos. Métanselos en el... Métanselos en el culo. Un diputado de Cambiemos y lo anoté. Fernando Sánchez que se hizo cargo en el vivo del programa yo voy a ver, yo voy a estudiar para ver qué se puede hacer por la fundación. Trimarco del otro lado porque estaba en Córdoba era una comunicación telefónica. Trimarco del otro lado le dice la verdad no quiero nada de ustedes porque ustedes me acusaron de ser corrupta ustedes me acusaron de quedarme con plata que no era mía ustedes me acusaron de usurpar terrenos que no eran míos cuando eso vino de ustedes y del Estado. Entonces no quiero nada de ustedes. Mi Argentina mi gente seguramente me va a donar algún pedacito para hacer el comedor que yo quería hacer. no quiero su terreno hagan lo que quieran que seguramente no va a ser un comedor ni va a ser un parador para gente de la calle seguramente va a ser un hotel cinco estrellas un shopping porque a eso están acostumbrados. Y remató diciendo algo así como que los que están hoy imputados los que hoy están delante de la justicia deberían de hacer lo mismo que hago yo presentar las facturas de todo lo que han hecho de todo lo que hicieron y pedir perdón. ¿O no? Brancatelli Brancatelli hace comentarios desafortunados y esta señora educada le dice que Cristina Báez Vudú Joclender deberían de hacer lo que hago yo lo que yo hago con mi fundación todo limpio y transparente porque no soy ninguna corrupta. Nadie dijo más nada y esto me parece que debería de ser un ejemplo y todos los que están involucrados en en toda esta movida de lavado de plata y demás hacer lo mismo y pedir perdón pedir perdón a la Argentina pedir perdón a los argentinos pedirle perdón a un país que se desangró y se desangra por todos estos negociados que no conocemos y que se conocen cuando alguien está en desacuerdo con alguna idea política me encantaría que salieran los responsables de Otesur los responsables de Austral los responsables de Aerolíneas los responsables de tantas empresas que no conocemos y que hacen que esta Argentina esté como esté yo voy a repetir algo que por eso me va a ser costumbre como era costumbre de hacer algunas cosas y comentarios del 10 de diciembre para atrás Macri la puta que te parió bueno bien este ha sido la editorial de Robert en la cual este hizo el comentario de esta esta mujer que hizo las cosas bien y con el comentario y con todos los que quedaron en el tintero del programa se nos hizo corto de vuelta teníamos un montón de cositas más que ya las vamos a dar en sábados subsiguientes no nos vamos a olvidar agradeciendo a la Colo nueva integrante del staff este como te sentiste Colo te querés despedir porque ya estamos sobre la hora y la verdad muy cómoda un poquito de nervios pero bueno es natural pero no bien un saludo a la gente espero le haya gustado mi participación y besos besos a todos bueno y como siempre ya nos quedó corto el horario así que tenemos que apurar los saludos para el departamento creativo que seguramente está escuchando para Martín y familia para todos los que bancan la banda de reconquista que banca en la radio y banca en la vida gracias de verdad a todos los que están del otro lado bienvenidos como siempre hasta el sábado que viene buena vida y hasta chau de mi parte muchísimas gracias por haber estado del otro lado gracias por compartir este espacio gracias por compartir este momento hijo del alma nada te amo con el alma te amo te amo de eso de esa forma que es que solamente es genial las cosas pasan por algo pasan hijo y está bueno que pasen Viviana gracias por todo lo que me das gracias por la felicidad gracias por la compañía y como te dije la vez pasada todo se arregla todo tiene solución mientras tu amor y el nuestro este afro de piel chicos que tengan una buena semana que se cumplan sus deseos y a cuidarse que hay mucho ganas y me morga el paladar el grito alfímero el ritmo alfímero pero te creo un último secuestro no el de tu estado de ánimo no tu aliento vas a proteger en este día y cada día esas trantas de pilates ahora efímero como corre el tiempo tic-tac efímero no sé si efímeras pero te creo no sé si efímero así si efímero sé si efímero